Cuando uno se empieza a alejar de la norma del cine, es decir, de lo que llega de manera masiva a través de diferentes medios a las plataformas, canales de televisión, se empieza a encontrar con un abanico enorme de películas, modos distintos de procesar las imágenes. Si uno va hacia los extremos, se puede encontrar con manifestaciones que realmente se alejan muchísimo de esa norma de la cual estoy hablando. Uno de esos modos de entender las imágenes, incluso un modo distinto de entender la autoría en el cine, es el found footage. ¿Pero qué es el found footage? No es tan difícil de definir, pero en general no hay muchos acuerdos a la hora de pensarlo. ¿Cuándo empieza el found footage y cuándo directamente estamos frente a un trabajo con material de archivo? Lo primero que hay que decir es que no es lo mismo el trabajo que hace el cineasta de found footage que el trabajo del preservador. En algún sentido, ambos se encuentran con un material ajeno. Lo que sucede es que el primero, el preservador, trata de respetarlo lo más que se pueda, al punto de que, si existen los recursos, se restaura el material para serlo más fiel al original. Lo que el cineasta de found footage hace es radicalmente opuesto. Porque lo que busca es resignificar ese material, manipularlo, intervenirlo, convertirlo en otra cosa, al punto a veces de volverlo ininteligible. No quedan casi rastros del original. En primer lugar lo hace interviniéndolo plásticamente, es decir, cambiándole el color, rompiendo la imagen, cambiándole la velocidad. Y en un segundo sentido, poniendo algunas de esas imágenes en relación con otras producciones. Con otras imágenes provenientes de otras películas o incluso a veces registradas por sí mismo. Es decir, le cambia el sentido, lo recontextualiza, convirtiéndolo definitivamente en otra cosa. Casos paradigmáticos de los últimos años pueden ser el de Jean-Luc Godard. Gran parte de su obra se puede inscribir, aunque no exclusivamente, en parte, dentro del found footage. Porque él trabaja con archivos de películas de todos los tiempos, muchas veces. Llevado al terreno más de nuestro país, al caso de Gustavo Galupo y Carolina Rimini, los dos cineastas rosarinos que hace poco en Río Cuarto presentaron un pequeño diccionario ilustrado de la electricidad. Pero también, por ejemplo, el caso de Mauro Andrisi en Iraqi Short Films, que lo que hace es rescatar imágenes provenientes de internet vinculadas a la guerra de Irak y las resignifica poniéndolas dentro de un entramado audiovisual que apela, alude y de algún modo plantea una mirada crítica en relación a la guerra de Irak. En líneas generales, en rasgos generales, eso es el found footage. ¡Gracias!